Oh, el sol está brillando más que ayer Hallando la esperanza a nuestras vidas La luz de nuevo amanecer Va cruzando mi frontera sin caer Cantiendo desafíos cada día Sin nada más que verlo No existe una estrella que no puedas alcanzar Ahora tu alas sí podrás volar Dejarlo con toda vida sin cada emoción Hoy te bendice la fuerza y te entrego tu ilusión Y echarle ganas a las vidas De oír tu corazón Y te entrego tu emoción Subir esta canción Hoy los sueños se nos hacen realidad Los retos que parecen imposibles Nos vamos a lograr No existe una estrella que no puedas alcanzar Abre tu cara si puedes volar Y echarle ganas a las vidas Y prepara emoción Hoy te bendice la suerte Y esperes una ilusión Y echarle ganas a las vidas Blocko y tu mora Yo y tu mora Dongo y tu mora